¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez no hay ninguna noticia ni nada, ni de Pokémon, ni de Animal Crossing, ni nada de Game Freak, ni nada. Sino que bueno, quiero seguir pues esta, lo que viene siendo la sección, que me dejé un poquito más retrasada, por así decirlo, esa es por falta de tiempo, de evolucionando el Rubio Omega Zafiro Alfa. Sé que hace mucho tiempo del juego y todo eso, pero bueno, me habéis dicho que la termine, ¿no? Aunque tarde bastante tiempo o lo que sea, pero bueno, ¿quieres que la termine? Pues yo la termino, que para mí es encantado de haceros un vídeo de esto para ayudaros a completar esa época desde Hoenn, que no es nada fácil de conseguir. En este caso, como estáis viendo, bueno, es Slackot. Ya sabéis que esta sección directamente la hago para los que no están tan expertos y los que estáis empezando a jugar hace nada. Como hay tantos Pokémon, en tantos Pokémon son en total 802, contando ya con la sección de Alola, si no serían 728 mayormente. Entonces, como es bastante complicado conseguirlos todos, yo os enseño cómo se consiguen los del juego, que ahora los de Hoenn. Y luego, si luego que cuando terminemos los de Hoenn, a lo mejor digo, pues queréis que os haga los demás vídeos. Es decir, por ejemplo, cómo evoluciona pues Bulbasur, Aibisur y Averasaur. Y luego son nuevas evoluciones y todas esas cositas. Por si queréis mayormente que os diga cómo se hace, ¿no? Pero bueno, normalmente es la región en la que estamos. Y luego si queréis alguno en especial, ojalá en sus comentarios y yo os ayudo. En este caso, como estáis viendo, es Slackot. Es el mono este perezoso, por así decirlo. Me parece, bueno, me parece no, es de tipo normal. Que eso es lo que más me acuerdo. Y bueno, lo que sí que tiene... He cogido este Pokémon, le he cogido más o menos al azar, ¿no? Porque ya sabéis que tenemos la plantilla de cómo vamos en la región de Hoenn y Sapokedes. Y bueno, he cogido este Slackot, digo, un pinto pinto gororito, este que está que no se ve, ¿no? Entonces, he cogido a este y pues mayormente tiene dos evoluciones más, ¿no? Entonces, en esta sección, en este vídeo, pues cogeremos tres Pokémon más de esta región de Hoenn. No es nada complicado evolucionar a Slackot, ya que solo evoluciona por nivel. No evoluciona ni por objetos, ni por tener amistad, ni que sale el día o de noche. Es decir, cogemos un Slackot, le subimos al nivel 18 y lo evolucionará a Vigoroth. Ya sabéis, el otro mono, que este como que se mueve un poquito más, ¿no? Y luego Vigoroth, ya cuando ya le subamos al nivel 36, que es un poquito ya bastante... No es muy complicado subirle hasta el 36, pero ya tiene su... Tiene ya su complicación no de subirle tantos niveles, pues directamente no solucionará a Slacking. Ya sabéis que tiene una habilidad en la que un movimiento no hace nada. Y luego en la siguiente, bueno, un turno ataca, el siguiente turno descansa, ¿no? Para que vosotros lo sepáis, bueno, si habéis cogido esa habilidad o no la habéis cogido. Así que, bueno, resumiendo un poquito, el Slackot a nivel 18 evolucionará a Vigoroth. Y luego Vigoroth le subimos al nivel 36 y nos evolucionará a Slacking. Así que no solo os voy a enseñar cómo evolucionan así, sino que quiero que veáis en el propio juego cómo me está evolucionando a mí mi propio Slackot, para que veáis que es realmente verdad. Además, las imágenes ya sabéis que son mías, un poquito grabadas con el teléfono. No es que sea muy alta la resolución, pero no tengo la cámara grabadora esa de 3DS. Pero bueno, para que vosotros lo veáis. Como estáis viendo, Slackot está evolucionando a Vigoroth a nivel 18. Como estáis viendo, en el nivel Vigoroth anteriormente, está evolucionando a Slacking al nivel 36. Bueno, como acabéis de ver, habéis visto en qué niveles se evoluciona, tanto Slacking como Vigoroth. Bueno, como es Slackot a Vigoroth y de Vigoroth a Slacking. Pero bueno, ya sabéis que me encanta ayudaros en esta sección. Sé que últimamente estoy tardando bastante tiempo subir estas cositas de esta sección. Pero bueno, recordadmelo, decídmelo por Twitter, mandáis un correo, lo que sea. El correo lo tengo siempre en el teléfono, así que cuando me mandáis uno lo vea a los 2 o 3 minutos. Entonces lo tengo más sincronizado, lo veo algo más que en Twitter. Aunque en Twitter también lo veo normalmente casi todos los días. Pero bueno, mayormente si queréis alguno, me lo dejáis en los comentarios, que también veo en los comentarios. Y bueno, pues cuando tenga un ratillo os subo más esta sección, ¿no? No sé en cuántos vídeos más adelante os haré un pequeño resumen de cómo veamos esta bloque desde joven. Porque creo que, como vamos, que solucionan 1 o 2, pues a lo mejor quiero avanzar un poquito más y luego es algo que resumen, ¿no? Pero bueno, si queréis algunita más, lo tenéis todo, lo dejáis todo en la cajita en los comentarios, por así decirlo. Y si necesitáis ver alguno más de esta generación, vais a la lista de reproducción de la cajita de descripción. Y ahí veis todo lo que tenemos hasta ahora de esta religión de joven. Si necesitáis alguno en especial, no dejáis sus comentarios, os echaré una manita en todo lo que pueda, ya sabéis. Y no os preocupéis, que más tarde o más temprano tendréis otro vídeo de esta nueva sección, que sé que os gusta. Queréis que la acabe y yo encantada de ayudaros, que es lo que más me gusta. Así que nada más, espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Que sigáis completando esas buquedas de joven, las buquedas de Lola y los que vengan posteriormente. Que no van a ser nada difíciles. Y bueno, si queréis que os siga ayudando a completar esas buquedas, que no es nada fácil. No os preocupéis, que yo os ayudaré encantada. Así que no me las hago más, y os hagan todos por el vídeo. Y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!